¿Qué pasa? Vitete parece que dijo cuando le hacen la demanda penal, dice ¿Quieren la plata? No, Vitete, vas en cana. No es plata, no es plata, olvidate. Si es una demanda penal, no es plata. Estamos tratando de comunicarnos con un abogado que vamos a ver en el correo del programa para que nos explique bien en qué consiste lo que en realidad el Estado le está haciendo a Vitete. El Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, el Estado. ¿Le está haciendo a Vitete una demanda penal por apología del delito? Bueno, señores, Guishermina Valdez está embarazada. Si adivinás en qué sobre están. Volvamos al tema del señor Vitete. ¿Qué pasó con Vitete? ¿Le hacen la demanda al Ministerio? Sí, señor, parece que sí. Por apología. Todo pasado en la nota que le hizo Omar, ¿no? Por la nota de Omar y por Twitter que él publicó. Mirá, justo el juego. Voy a estar con Omar, hijo. Voy a tratar de no hacer apología a nada porque está brava la cosa. Ojo que el Ministerio del Interior mira la yapa. Sí, ya veo. Bueno, ahí está. Ahí tenemos imágenes de Vitete cuando estuvo, precisamente, en el programa de Omar Gutiérrez. Se presentó ayer la denuncia penal por el delito, como decía Nano, de apología de hechos calificados como delitos que está previsto en el artículo 148 del Código Penal. Bien. Vamos a tener en contacto con... Si todo sale bien, porque en este momento está en una audiencia con el doctor Barrera, el amigo Barrera, para que un letrado nos explique de qué se trata todo esto, a dónde puede llegar, cuáles son las consecuencias, de qué se le acusa, más allá de la apología. En realidad, en el archivo, en el expediente, dice que además de todo lo que contó en la yapa, dice, pretende presentarse como una especie de referente para la sociedad y eso vendría a ser como una especie de la apología del delito. Asimismo, a través de su cuenta Twitter, hace apología respecto de su accionar delictivo al mostrarse como experto en inseguridad. Bien. Yo pregunto, ¿no? Me pregunto yo, ¿no? Tan inteligente que se cree, o es, o es, Vistete, ¿no? Debe estar arrepentido de haber hecho todo este escándalo volviendo a Uruguay, ¿no? Hoy se venía calladito, la mochilita, con la guita. Estoy contigo, ¿no? No lo termino de entender por qué hizo todo esto. Tan inteligente que es para algunas cosas, para esto no estuvo, no acertó. Yo creo que tiene una necesidad de... De dar. Él dice que el Lego le ganó. Por supuesto, no tengo duda. Quizá me equivoco, pero me parece que él estaba buscando un poco este show. Ah, pero ¿y las consecuencias? No, no sé. ¿Ahora? No, 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 lo sé, pero me parece que es de ese tipo de personas que a él le gusta el reconocimiento de la gente por lo que hizo, que no se aguanta. Sí, pero más allá del Lego hay que tener un respeto por esa persona que perdió un ser querido. No lo justifico, estoy de acuerdo. No, no, no estoy. Bueno. Bien. Cosas que pasan. ¿Sabes que muchos grandes criminales de la historia que nunca fueron capturados o descubiertos murieron al final, o sea, murieron en el sentido de que fueron apresados por levantar el nivel mediático, exponerse y justamente por lo que decía Sofía, por el tema de Ego, ¿no? Bueno, perdón, la película... Gangster americano. Gangster americano, ¿no? La de Denzel Washington. Lo descubren porque le llama la atención por un tapado que se pone. Un tapado que se pone en una pelea de boxeo. Sí, y dijeron, che, ¿quién es ese muchacho? Y ahí lo empiezan a investigar y marchó. Y hacía 20 años que era un gángster el tipo y que era hipermillonario. ¿Y de quién fue la culpa? ¿Del mismo? No, la culpa fue de la mujer. Bueno, vamos a contar la película. Que le compró el sacado. Ah, que le regaló el tapado con un hombre. Siempre echándole la culpa a las mujeres. ¿Tiene un problema con la mujer usted? No, ninguno. Pero bueno, era... Pero qué necesidad de hacer ese comentario, no entiendo. Porque es parte de la realidad. No podemos maquillar la realidad. No, era una película, ¿no? No, pero es un hecho real. ¿Es un hecho real cáncer americano? ¿En serio? Claro. Ah, no sabía nada. Por supuesto que sí. Ah, mirá. Claro, no sabía. Bueno, hay unos cuantos que... Sí, sí. No se vayan a poner... Pero lo que está mal es que el tipo Robic y más gente, y no que la mujer le compre un tapado. Estamos todos locos. No se vayan a poner un tapado. Hay unos cuantos muchachos que se compran tapados. Un pequeño detalle de la historia. Sí, ¿no? Hay mucho tapado. Hay mucho tapado. Muy bien. Señores, sigamos. A ver, mostrame lo que... Hay otro anterior. A ver, no, porque quiero mostrar... Que tiene que ver... ¿Qué dice? En Canal 4 de Montevideo dicen que tienen mil preguntas para mí y después me denuncian por apología. Jiji, jiji. Después pone... ¿Alguien tiene el qué? ¿El arroba? El arroba. Claro, el usuario, como se dice. De ese de Canal 4. Es un tweet que puso Vitete. Vitete, tu sobrino tiene hasta mi número de teléfono. ¿Le díselo? Marcos. No sé qué. Ese soy yo, Carvalho. Capaz que no me conocés, seguro. Vos sos mucho más famoso que yo, Vitete. Pero si te querés, querés contratarlo con nosotros, no tengo drama. Acá apología no vas a hacer. Acá no. Porque acá no vas a hacer. Aparte no creo que quieras salir porque vas a grabar el tema que tenés con la justicia. Y en esa exclusividad con Omar Gutiérrez. Pero no pongas. Ese de Canal 4. No pongas, no pongas. Ya está. Los matones, mirá que... En dos panes. Así nomás. En serio. Mirá que te lo digo en serio. No tengo miedo. Ni a vos, ni... Pero mirá. Lidiado con cada nene. Así que tratá de no poner esas cositas. Llama. Pedíle a Marcos el teléfono mío. Pedíselo que él lo tiene. Marcos me llamó la otra vez. Pedíselo. Si no, acá estamos en Paraguay Freire. Y de paso traes algo. ¿Por qué no venís a donar algo para los chicos que están todos inundados? Vení. ¿No? Vení a donar. ¿Ya qué tal? Vení. Comprá una ropita, unos colchones. Lo traes acá. Doná. Y charlamos. No tengo ningún drama. Pero fuera del aire. Acá el aire. No, porque yo apología no hago de nada. Señores, me voy a la pausa. Llamá al 0900. Dale, metele. Y me calienté. Pero me hace terminar el bloque como el culo. Llamá al 0900 2424. Por favor, viste. Llamá. Dale, metele. Llamá. Porque acá me dio un tono de broma. Pero ¿cómo? Ese de Canal 4. ¿Qué es ese de Canal 4? Te van a echar de acá también, boludo. 0900 24. ¡No, 24! ¡Llamá! 100 mil pesos hay. 100 mil. Dale, metele. Llamá porque va a haber dos chances para que te lo lleve. Porque la rueda va a girar dos veces. Además, con una llamada tenés doble chance para ganártelo. Y además, acuérdate que siempre hay plata. Porque si no salen los 100, 10 mil son tuyos. Sí, 5 mil por responder a algo contigo. Y 5 mil más si adivinas en qué sobre están. Me voy a la pausa y ya venís. Por besar tus labios. Sin que quede nada por dentro de mí. Difiéndotelo todo. Yo no te perdonaré.